... Hoy se produjo finalmente la reunión de Macri y los empresarios. No era que estaban tan de acuerdo, ¿qué significaba la reunión de hoy? Poco menos que un ruego de Macri, que ya está mucho más amenazado que por Cristina, porque para eso falta demasiado, por María Eugenia Vidal, porque esa gente que está allí parece ser ya no lo quiere a Macri. La inutilidad que ha expuesto el primer mandatario determina que esta gente, que siempre quiere mantener el neoliberalismo en el poder, diga, sí, pero con otra gente, con María Eugenia Vidal. Liberar a ustedes algunos de ellos, decirlo. Algunos van desembozadamente a manejar esto y otros lo hacen de una forma un poco más críptica, pero todos están pensando en que Macri ya no es el candidato. Para no decir todos, muchos de ellos, porque hay algunos que tienen una cierta afinidad. Macri los reunió para pedirles colaboración, él a los empresarios, porque ha trascendido que no están todos los productos, ya lo vamos a ver eso, que tampoco los precios son los que anunciaron, es decir, que aquello que el gobierno ha hecho sin ningún tipo de convicción tampoco tiene una gran prestación del otro lado. Esta fue una reunión que muchos de ellos cuando se iban se preguntaban ¿y para qué vinimos? Y Macri se habrá preguntado ¿y para qué lo llamé? La cuestión es que allí estuvieron buena parte de la mañana, entregaron sus horas y vaya a saber en qué se pusieron de acuerdo. Uno piensa que de los temas importantes, de los que a la gente le trascienden, en ninguno. El otro día, Ricardo Forster, en el programa de Gustavo Silvestre, preguntado por las vacaciones que se había tomado Macri, decía que es una cuestión de clase. No están acostumbrados a hacerse cargo, tienen un gran desprecio de clase. Y hoy uno de esos empresarios, que se llama Martín Cabrales, habló desde ese lugar, por lo menos a mí me dejó esa impresión. A ver qué le parece a usted, cuando este hombre, hablando de todo lo que había ocurrido hoy, dice, referido a la gente naturalmente, ahí les dejamos el asado y el vino. El asado y el vino. A mí me hizo un poco de ruido. A ver. Se dice, por ejemplo, que la carne... Hay una cuota con carne, creo, ¿no? No, no, no. Creo que la carne, leí en los diarios, que hay cuotas con carne. Bueno, chicos... Hablar con algo de la leche, porque eso es un tema que está preocupando mucho. No, no, no. Vi que había leche. Hay vino también, ¿eh? Chicos, pónganse contentos que tienen asado y vino. Hay vino también, ¿eh? Chicos, pónganse contentos que tienen asado y vino. ¿Quién será el personaje? Creo que puso unos saquitos de té en la famosa canasta. A tal punto que uno dice para qué lo llamaron, para ver si tienen algún voto más. Pero a quién le ganó, ¿verdad? Por lo menos es esa pregunta, la del barrio, la del boliche. ¿A quién le habrá ganado este muchachos cabrales? Para decir ahí les dejamos la... Es feo, pero es desprecio de clase. Vas a saber qué siente él, qué es, de dónde viene, de qué realeza europea se querrá procedente este muchacho, este señor. Vamos a escucharlo otra vez, Leandro, porque estas cosas no son tan frecuentes que ellos muestren la hilacha tal como son. Y esto es, hablando en serio y doloridamente, desprecio de clase. Se dice, por ejemplo, que la carne que se... Hay una cuota con carne, creo, ¿no? No, no, no. Creo que la carne, leí en los diarios, que hay cuotas con carne. Bueno, chicos... Hablaron algo de la leche, porque eso es un tema que está preocupando mucho. No, no, no. Vi que había leche. Hay vino también, ¿eh? Chicos, pónganse contentos que tienen asado y vino. Hay vino también, ¿eh? Chicos, pónganse contentos que tienen asado y vino. Es lo que somos el resto, asado y vino, ¿eh? Esa... Le faltó catalogarnos. Dejémoslo ahí, porque tampoco vale demasiado la anécdota en sí misma. Tan solo es demostrativa de lo que muchos de ellos piensan, referido al resto de la gente. Pero este hombre soltó algo que tiene que ver con lo que en un principio les estábamos manifestando. Macri ya no corre contra Cristina porque no sabe si va a poder competir con Cristina Fernández de Kirchner, dado que todavía tendrá que saltear un inconveniente bastante serio que tiene. Clarín, ya se sabe, le ha soltado la mano. Bueno, fíjese, Clarín hoy tenía como título el precio del dólar porque había subido unos centavos. Bueno, el canal del grupo. Están jugando ya a otra cosa, da la impresión en muchas ocasiones. Los empresarios también. Dicen ya con Macri, con sus mentiras, con su bravuconada, con sus vacaciones permanentes, con su alma de vago, no vamos a ningún lado. Por lo menos la otra parece que es trabajadora, que es más seria. Está destruyendo a la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La está endeudando más todavía que al Estado Nacional. El rango de inseguridad ha crecido de una manera pavorosa, pero está muy protegida por los medios, por todos los medios. Entonces la va llevando. Y Macri por eso la espiaba. Todavía no lo dicen porque salen perdiendo todos. Pero lo que Macri quería saber de María Eugenia a través de su amigo Arribas, el que maneja la oficina de espías, era en qué anda María Eugenia Vidal, qué es lo que dice cuando habla con los popes de Clarín, etcétera, si ella quiere ser candidata y desbancarlo. En esto están. Escuchémoslo a Cabrales. Por lo que hablé con el ministro, y estas medidas van a dar un poco de respiro, van a dar un poco de aire. También habló de Macri como único candidato. En realidad todavía no hay candidatos declarados. ¿Cómo tomás estas versiones que dicen que Macri podría no ser y ser María Eugenia Vidal? ¿Te seduce más esta opción? Podría ser María Eugenia, ¿por qué no? No lo veo a Macri indispensable. No lo veo a Macri indispensable. Muy bien. Pasará Macri a comer asado y vino. A esa categoría lo pondrán. Hablemos de lo que ha pasado en estas horas graves, ¿eh? Porque nada se cumple. Y claro, el gobierno no tiene fe en esto, porque no lo siente. Porque no lo suyo, porque además se dan cuenta que es una enorme contradicción. Y del otro lado, los que tienen que cumplir también saben que al gobierno le interesa demasiado. Pero además, ¿quién va a controlar acuerdos de caballeros con esta gente que toda la vida la quiere todo para ellos? Imagínense, han pasado siempre el rastrillo como en el casino cuando nos cantan cero. En consecuencia, no van a ser los que se preocupen demasiado por el cumplimiento de todo esto. Miran ustedes lo que ha sucedido. Los inversores están en alerta, por otra parte. Si Macri no mide, exigen que Vidal sea la candidata a presidente. Esto lo dice Infobae, que siempre ha sido muy del palo. El riesgo país no para de crecer al ritmo de encuestas poco favorables para el oficialismo. Al menos el gobierno logró desacoplar el dólar del derrumbe de los bonos. Pero vayamos, les decía, a todo lo que ha sucedido en estas horas. Mire, el lado B del programa, la realidad del control de precios lanzado por el gobierno es el fracaso. Los precios esenciales, se esconden problemas de base que amenazan con hacer naufragar el último manotazo electoral de Cambiemos. Mire lo que sucede con la canasta. La canasta arranca con un 60% de los productos. Aquí dice el 70%, porque el diario que marcamos es de esta mañana. Pero no, la realidad es que fue el 60% según lo que contabilizaron los especialistas. La canasta esencial arranca entonces, lea, con el 60% de los productos. Pero lo que pasa con la leche. En los tambos se empezaron a dar ventas directas. Los que tienen la posibilidad de ir a los tambos van y muchas gracias al amigo Aprile, que nos ha enviado algunas fotos para corroborar que esto es así. Podemos verlas, Leandro, porque me parece interesante. Por la crisis está creciendo la venta de leche al público en los tambos. A 20 pesos el litro, imagínese, hay un código alimentario que prohíbe venderla cruda. ¿Sabe cuándo había pasado esto? Como todo lo malo, lo trágico que económicamente vive la Argentina, en el 2002. El peor marzo de los últimos años, desde el 2002 para acá, fue este, por ejemplo. Ahí está la fotografía, la gente en el tambo comprando la leche. Como ya la tomaba cuando era chico. Y como muchos de ustedes, por supuesto. Mire el movimiento que se da. La gente comprándose la leche ahí, directamente en el tambo. Es que no quieren cerrar. Dos tambos por día cierran. Las pymes en general, por otra parte, tienen que bajar la cortina. Diez por día. Esta noticia rompe el corazón porque tiene que ver con lo más importante para generar trabajo. Son las pymes las que dan el 60 o el 70% del trabajo en la Argentina. Y son las pymes las que menos echan a sus trabajadores. Las grandes empresas son echadoras porque, claro, González, Ramírez, no les suena. Pero en una pyme, González, Ramírez, por ahí, es un pariente o un amigo. Entonces se cuidan muchísimo. Las pymes en Argentina, léalo conmigo, cierran a un ritmo de diez por día. Y ya se perdieron 197.000 puestos de trabajo. Los garayistas se están quedando sin trabajo. Porque los garayistas han tenido que cerrar. ¿Puede creer esto que pasa? Sobre todo en Palermo, en Caballito. Los garayistas cierran porque la gente está haciendo lo posible por utilizar otro medio de transporte. Al que tiene auto todavía le resulta un poco más barato el transporte público, de repente. O le dejarán corriendo el riesgo, tirándose, jugándose la lotería de que no se lo lleven al auto. Si no me lo llevan 20 días, cuando me lo llevan una vez, igual compenso todo lo que no gasté en los garajes. La cuestión es que en un año cerró casi el 10%. El 10% han cerrado. Hablando de cierres, ha recorrido la avenida Belgrano, las clásicas mueblerías de la avenida Belgrano. Nuestra compañera Salto estuvo dando una vuelta. Y miren cuál es el balance. Se registran en promedio tres locales cerrados por cuadra. Ya no hay cuotas sin intereses y los precios de lista se actualizan semana a semana por la suba del dólar. Claudia Salto. Estos negocios trabajaban terriblemente, muchísima gente. Entraba, compraba, hoy no entra nadie, tampoco consumen. Los pocos que entran directamente cuando piden presupuesto y demás, ya es imposible que lo hagan. Y han cerrado aproximadamente 16 comercios, mueblería, porque ya no se puede bancar más ni los servicios, ni menos que menos en el alquiler y los empleados también. ¿Al menos tres locales por cuadra están cerrados? Como mínimo, como mínimo, sí. Estos últimos meses, cualquier cantidad de locales, cuando hace tres años, cuatro años atrás, se peleaban por un local cualquiera, de donde sea, de Jujuy para El Bajo. ¿Cómo diría el impresentable González Fraga? Se creían que podían cambiar los muebles, que podían tener un sillón nuevo. Eso que dicen que a veces hasta arregla los matrimonios, cambiando los muebles, parece que es una nueva vida. No, no se puede más. Se creían que podían hacer eso, diría González Fraga. Bueno, esta es la realidad. No todos tienen que andar cambiando los muebles, no todos tienen que cambiar el celular. Hay una vida para unos y para otros, como dice Cabrales. Muy bien lo de Cabrales. Para ustedes quedó el vino y el asado. Quédense tranquilos, hay vino y asado ahí. Los otros, los del caviar, los del pescado fino, los del lomo a la pimienta, qué sé yo. Esa gente vive de otra manera. Eso sí, podrían cambiar los muebles, pero no en la Avenida Belgrano, quizás pensarán ellos. Tremendo lo que pasa. Y los créditos bancarios, todos los días les llega al doble de la gente que antes un aviso del banco, señor, usted está en deuda, está moroso, tiene que venir a pagar. Pero la gente no puede, no puede más y sigue acumulándose una deuda que le va costando mucho con los intereses. Se duplicó el último año la cantidad de créditos bancarios sin pagos. Penoso, muy triste que a uno lo persigan para cobrarle las deudas. Uno no sabe qué hacer, se desespera, se enferma. El neoliberalismo mata. Porque enferma. Y a la gente le quita años de vida. Sin ninguna duda. Esto no se puede negar. Mire, los Estados Unidos, que usted imaginará como el paradigma del neoliberalismo, entre los 30 países más poderosos, es el número 30 en el promedio de la expectativa de vida. Llamativo, ¿no? Bueno, mire lo que pasa con la deuda. La deuda suya, hablando de la deuda del banco, la deuda que toman los jubilados, la deuda que toma el país. Ya existe la certeza de que cuando no esté Macri, el que sea, va a tener enorme trabajo para poder pagar la deuda. Será casi imposible. Preocupan los vencimientos de deuda post-Macri. ¿Cómo no van a preocupar? Yo podría decirle alguna de las cifras de memoria, tomadas de lo que Julia Estrada siempre nos está informando. Este año, 37.000, el otro 40, el otro 50, el otro 55. De verdad, mil millones de dólares, cuando digo 50. ¿De dónde va a salir esa plata para pagarlo? ¿Cómo van a hacer? Es imposible. Estaríamos en default, por otra parte. La Argentina está en default. Solo que vino el Fondo Monetario Internacional y puso el dinero para que le sigan pagando a ellos mismos, porque ellos son los que luego se convierten en fondos buitres, los que antes le prestaron dinero a la Argentina. Y la Argentina fue a pedirles ayuda. Cuando uno escucha a los personajes del gobierno, dice, ¿de dónde salieron estos tipos? Como se pregunta por Cabrales, el vino y el asado. Me ha dejado eso. Supongo que ustedes también. Pero los funcionarios, ¿de dónde salieron? Bueno, Sturzenegger era conocido. Sturzenegger es un tipo que ya había trabajado muy mal en otro tiempo. Y volvió al gobierno. Era el que decía que Durán Barba, ¿se acuerda? Les pedía que nunca dijeran la verdad. Siempre mientan, siempre oculten. Nunca digan nada, porque si no los otros se avivan. Efectivamente, este hombre ocultó todo. Mire lo que dice Sturzenegger, pero preste la atención, porque este hombre fue funcionario muy importante del país. Lo fue también cuando la debacle del 2001. Estaba con Cabrales, con todos ellos. Ahora volvió. Lo trajeron los diarios que mandan en nuestra vida, los que digitan los medios de comunicación. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los que saben el mejor equipo de los últimos 50 años? Y ahí estaba Sturzenegger. Mire lo que decía de la inflación. En agosto estamos con una inflación del 1-4, que nos dejaba bastante razonablemente bien parados para encarar la meta del 10 más menos 2 del año que viene. Me parece que ahora tenemos una meta muy clara, por eso creo que está ahí, pues está ahí atrás. Nadie está dudando que el proceso de desinflación en Argentina va a continuar. Y va a continuar de una manera muy significativa. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos, muchísimos años. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos, muchísimos años. Este hombre manejaba el Banco Central e hizo pagar 700 mil millones de pesos a los que jugaban con las LEBAC. Bueno, San Leris está peor todavía con las LELIC. Es una cosa curiosísima, porque tienen posgrado, etc. Uno cree que se la saben todos, no saben nada al fin de cuentas. Porque si no, no pueden decir este mamarracho. Es insólito. Mire lo que Sebastián Gagliani, que era un secretario de Hacienda, una cosa por el estilo, decía respecto a la inflación. Todos funcionarios de los más importantes del gobierno, en estas manos estamos. La inflación está bajando, continuará bajando a un dígito al 19, como tenemos planeado. Con lo cual es un gran éxito del gobierno la reducción de la inflación. La inflación continuará bajando a un dígito al 19, como tenemos planeado. Bueno, perdóneme. Pero son, para alargar la risa, no se los puede considerar con seriedad. Llegó a una cosa, a un lugar muy, pero muy importante. Lo dicen para convencer a la gente y a los mercados, piensan que diciéndolo, los otros le van a llevar a la punta. Sí, tiene razones. Entonces vamos a hacer las cosas de otra manera. Y por ese camino es que mienten de la forma en que lo han hecho. Es curioso, Pinedo no tiene tanta responsabilidad como ellos. Pinedo no es economista, no sé qué es Pinedo. Bueno, fue presidente nueve días, incluso correctamente. Estaba bien, no, nueve horas fue presidente en la Argentina. Y está bien, finalmente. Él no tiene tanta responsabilidad cuando dice, es como Miquetti, no tiene ni idea de nada. La inflación subió, dice después, chic. O no sé cómo qué. ¿Cuál es el sonido que la ONU Motapeya que usó para hablar de la brutal caída que la inflación tendría? Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Después va a bajar bastante el mes siguiente. Y el otro mes, julio, vamos a estar dos o menos de dos. Tal vez uno y algo. Miércoles. Así va a ser. La inflación del mes de marzo. Vean esta cifra. Así va a ser. Si meten esa baja. Bueno, va a ser eso. Empiezan a hacer goles, ¿eh? Va a ser eso. Hasta ahora no pudieron patear al arco. Federico, se cumple eso, es una gran noticia, ¿eh? Estás alegrando la noche de mucha gente. Va a ser una gran noticia. Así va a ser. Federico, se cumple eso, es una gran noticia. Estás alegrando la noche de mucha gente. Va a ser una gran noticia. La acumulada del primer trimestre del 2019 ya es del 11,8%. Pero Pinedo, pobre Pinedo, habla porque el aire es gratis en este tema, ¿no? De la economía. Por lo que le dicen, por lo que oyen, vos decís tal cosa y él va y lo repite. Como Macri, me parece. Porque lo grave no es Pinedo. Pinedo, o Gagliani, hasta el propio Sturzenegger. Lo grave es Macri cuando habla de la inflación. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no. Está bajando la inflación. Porque la inflación ya está bajando, como les prometí. Que en el segundo semestre iba a bajar. Muy bien. Está bajando, iba a seguir bajando. Está bajando la inflación. Ah, mirá vos. Porque la inflación ya está bajando, como les prometí. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Ajá. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor. Que este año, sustancialmente menor. Y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo. O sea, mucho más abajo. Sí, sí, va a estar debajo del 20%. Va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. ¿Debajo del 20%? Debajo del 20%. El primer día dije, tenemos que bajar la inflación. Lo estamos haciendo. Pero ahora viene en reducción permanente. Y va a seguir reduciéndose. El primer día dije, tenemos que bajar la inflación. Lo estamos haciendo. Pero ahora viene en reducción permanente. Vamos a hablar de precios cuidados. ¿Eso va a seguir vigente? El tema de una canasta. No, no hace falta. No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos. Y una muestra que no es lo que alcanza a la mayoría de la gente. He decidido a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Para tratar de darle herramientas nuevas para el corto plazo. Y entonces lo de fondo funciona. Ya lo vimos mil veces esto. Y el resultado siempre es el desencanto, el estupor, el malestar. Con alguien que tiene tan alta investidura y que estaba allí. El día que se esperaba el anuncio. Sus periodistas lo anunciaban con un énfasis. Macri le va a hablar al país. Todos estábamos esperando Macri va a hablar al país. Ahí estábamos. Después dijeron, no, va a hablar por YouTube. Entonces la gente se colocó en YouTube. Había 31 mil personas en espera a la hora en que iba a hablar. Y se mandó con este video mal hecho, con él alunado. Ciertamente fue algo muy desencantador. Como resulta también que en la semana de elecciones en la provincia de Santa Fe, Carrió salga a jugar. Clarín publicó hace un par de días que estaba refugiada, no quería saber nada, porque el tema de D'Alessio, de los espías, su vergonzoso proceder, el daño que le ha hecho a tantas personas en su vida de perseguir a los demás y no fijarse en ella misma, ha determinado que se llamara a cuarteles de invierno, pero le duró 48 horas. Ahora salió a pelear contra los socialistas de la provincia de Santa Fe, justo en la semana que hay elecciones. El socialismo, Bonfatti, María Eugenia Bielsa, Perotti, que van a sumar sus votos en la única paso con distintos candidatos, y cambiemos. Como cambiemos va a salir tercero en el mejor de los casos, porque no hay más de tres. Salió igual a dar pelea. A decir esto, Carrió sobre los monos y Bonfatti. Se publicó que D'Alessio habría venido a la provincia para operar contra el socialismo, contra Bonfatti. No, Bonfatti no es tan importante para operar contra Bonfatti. Bueno, pero es el que más intención de voto tiene, acá en la provincia de Santa Fe. Y bueno, mire, si usted quiere votar por los monos, vote por Bonfatti, no hay problema. ¿Votar por Bonfatti y votar por los monos? Bueno, ¿ustedes me están provocando? No, yo le estoy preguntando. Bueno, ustedes me están provocando, después no se me hagan que Lilita exagera. Mire este título. Se amplían los vínculos de D'Alessio con los monos. Lo que iban a hacer era que D'Alessio le pedía al jefe de los monos, hace algo, decir que le dabas plata a Bonfatti, por ejemplo. Y nosotros vamos a luchar para sacarte de la cárcel. Más o menos como con fariña, cosas por el estilo. En eso estaban, D'Alessio es Carrió, entre otros, D'Alessio es varias personas. Y Carrió va y se presenta y dice que no, que es exactamente al revés. En la semana de las elecciones, de lo que vamos a estar también ocupándonos, va a venir, creo, esta semana María Eugenia Bielsa, me dará un enorme gusto recibirla, porque todo lo que ha hecho la diputación que la representa, por ejemplo, es votar contra todo lo que hizo este gobierno. No corre lo mismo para Perotti, que acompañó todo lo que hizo este gobierno. Pero sobre todo me tocó un tema, el asunto papel-prensa. Cuando desregularon papel-prensa, la diputada que representa María Eugenia Bielsa, votó, por supuesto, como correspondía contra Clarín. Perotti nos dio un golpe tremendo, como otros en este periodo, de votar a favor de Clarín, del grupo Clarín. Pueden hacerlo por miedo, por complicidad, por lo que sea, pero era un plan muy perverso, el de Marco Labaña, para instalar a su padre como candidato a presidente, y el de Bocio, porque es Bocio. Una vergüenza eso que ocurría. Y los otros candidatos son los de Cambiemos, por eso Carrió juega de la manera que lo ha hecho. En fin, hay un spot de Carrió, que por lo que es Carrió en estos momentos, parece ser que dijeron, no, no, por favor, saquen eso. Nosotros lo vamos a ver. Nosotros construimos entre todos, ustedes y nosotros, un milagro. Que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela, y donde íbamos a poder ser hambre, corrupción, inseguridad, por vía de elecciones y pacíficamente. Estamos pasando el momento más difícil de esta historia de salida. Porque cuando uno sale a la libertad, la libertad es un trabajo. Yo soy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron. Pero no hay otra salida. Miren, no vuelvan al faraón. No crean que el pasado fue mejor. Porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Entonces, tengamos confianza. Yo estoy segura que en octubre vamos a estar mejor. No del todo bien. Porque cuando se robó por dos generaciones, falta una generación para reconstruir la nación. Pero lo estamos haciendo. Hemos dejado la vida por esto. Ustedes saben que yo no tengo... Una de las generaciones que robó, dicho por Carrió, con todo respeto, tomamos su palabra, fue la generación Macri. Y esa lo denunció muy bien. Otros que robaron muchísimo fueron los del grupo Clarín. Y esa bien que los denunció. Yo lo recuerdo perfectamente. La admiraba muchísimo a Carrió. O sea que, efectivamente, esa generación es la anterior que habría robado. Y la actual vuelve a ser la gente que está en este gobierno. Porque más no se puede robar. Carrió lo sabe. Tanto que ha visto los papeles de Panama Papers, por ejemplo. Sabe lo del correo. Sabe tantas cosas. Sabe lo del blanqueo de dinero, que fue un lavado de dinero. O sea, sabe muy bien que los que sacaban dinero, aquella generación, Macri, lo pudieran ir afuera sin pagar los impuestos ni nada. Y ahora Macri, presidente de un lado, le dijo a Macri, que estaba del otro lado, ahora sí trae el dinero. Sin pagar prácticamente nada. O sea que Carrió sabe de lo que está hablando. Es tan vergonzoso el spot, que me parece que lo sacaron. No se ha visto más, ¿eh? No servía. Como también es delicado, si hablamos de cosas complejas, comprometidas, la situación de Stornelli. El hombre que le baja el micrófono a un periodista, a otros, por supuesto, que los atiende. Pero a un periodista le baja el micrófono, como si fuera un martillo. Un martillo que actúa, que va contra lo que es la libertad de expresión. Pero porque no puede responder, porque no se puede detener. Entonces baja el micrófono una y otra vez. Y lo baja y lo baja. Porque no puede hablar. De la misma manera que no puede ir a conversar con el juez Alejo Ramos Padilla. Sigue, sigue en rebeldía. Que es una palabra ya moderada para decir lo que significa Stornelli hoy día en el mundo de la justicia. 18 senadores quieren quitarle la inmunidad. Presentó el proyecto Pino Solanas. Bien, Pino. Escuchémoslo. Nosotros acabamos de presentar un pedido de desafuero para Stornelli. Nos dirigimos al procurador, el doctor Eduardo Casal, para que proceda. Tiene que obligarlo a que se presente a la justicia, a su fiscal. Le debería... Nosotros estamos pidiendo un juicio político, pero como un juicio político puede llevar meses, ¿no es cierto? Lo que es importante es que ahora se le saque los fueros para que pueda el fiscal ir y declarar todo lo que sea necesario en la indagatoria que no ha citado el juez Ramos Padilla. Uno de los presos políticos de este régimen pavoroso que comandan los medios de comunicación y que ejecuta Macri con tipos como Stornelli, ha determinado que tengan que defenderse, aunque sea cuando tienen la chance de saber que los filma otro. Que los filman. A Stornelli no le pasaría que ahora sepamos esto de Ferreira si él hubiera grabado, porque si hubiera grabado, se hubiera cuidado, y entonces no hubiera dicho lo que cuenta Ferreira, que le dijo Stornelli, de una manera totalmente creíble. Entre Stornelli y Ferreira, porque conozco además a Ferreira que era el dueño de la 1030, por cierto que le creo en este caso a él. Puedo estar incomunicado, voy a comparecer frente al fiscal, el doctor Stornelli, me dice, Gerardo, yo tengo muy buenas referencias tuya y de tu familia, y en orden a eso, quiero decirte claramente cuáles son las reglas de juego de esta causa. Si vos te arrepentís, si vos te arrepentís, te vas inmediatamente en libertad, y si no te arrepentís, vas a la cárcel. Bueno, ante una disyuntiva tan cruel y tan contundente, yo le expresé, ¿y de qué cosa tengo que arrepentirme, Carlos? Y él me dice, de haber colaborado con estos mugrientos. ¿Cuáles mugrientos, Carlos? El matrimonio, los mugrientos, dice, el matrimonio, creo que vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Sí, claro, a los mugrientos, me dice él. Bueno, le digo, yo no tengo nada que arrepentirme. Esta es la gente que está manejando la justicia en la República Argentina, por así llamarle. ¿Alguna vez habrá que dar cuentas de esto? ¿Tendrán que rendirlas? Sin ninguna duda, porque si no, uno siente que no valió la pena ni vivir cuando esta justicia actúa de esta forma. Ese hombre tiene, Stornelli, casi 30 presos políticos, él con Bonadio, en su comportamiento de cachafás. Él dice que no va a hablar con Ramos Padilla, porque Ramos Padilla no tendría que ser el titular de la causa, él que se robó la causa de gas licuado para poder meterse en el mundo de los cuadernos con Bonadio. Son lo peor que le haya pasado a la justicia, por supuesto que con todo un equipo que compone Inir Urson, Marijuan, Ple, Moldes y todos los demás jueces federales, no todos, pero buena parte de esos jueces federales. Es muy penoso lo que sucede. Y todo regenteado por la gente que además de haberse robado cuanto encontró en su camino, Nextel, Telecom, etcétera, como ya lo sabe, echa gente. Mira esta fotografía, es emocionante, esta fotografía tiene que ver con lo que el sábado fue la convocatoria de todos los trabajadores de Clarín luchando por los 65 puestos de trabajo que se han perdido. Mañana hay una conferencia, hoy hubo un camarazo de quienes, veamos las canchas de fútbol de este fin de semana para que usted vea, este es el abrazo de los trabajadores, obsérvese, no dice Clarín en ningún lado porque Clarín debe tener algún pudor de poner su nombre en una pared. Bueno, ahí está, están los camarógrafos, todos los fotógrafos que son tan pero tan importantes que han sido decisivos en la vida de los diarios. y ahora aprovechando la cuestión digital los echan en las canchas estuvieron también diciendo no a los despidos en Clarín y Olé, en este caso la gente de Cipreva. Veamos a los hombres protagonistas de este ataque contra 65 trabajadores, 18 de los cuales son fotógrafos. Estos capangas de Clarín que vamos a ver ahora, Aranda y Mañeto, mire la mirada de Mañeto a un cámara que iba a tomar una nota para el diario crítica que había hecho una crítica a papel prensa y ahí están atacándolo con un potente derechazo en este caso a Diego Levy, un destacado fotógrafo. Toda la vida esta gente se robó todo. Yo se lo cuento habitualmente vieja historia que viene de los años 90. En el 2001 Julio Ramos los enfrentaba desde ámbito financiero y me interesa compartir con ustedes esto que contaba en 2001 y que mucho agradezco a un estimado colega que me lo hizo llegar. No sé si a veces nombrar a la gente la compromete. Ámbito financiero del 2001 ninguno de los nueve miembros de la corta daría sustento a la asociación ilícita que inventaron el juez Urso uno que ya pasó el fiscal Stornelli y Clarín. ¿Qué le dice esto? 2001 ya jugaban juntos y bueno entonces dice diariamente el monopolio Clarín ataca a los miembros de la corte suprema de justicia porque ve derrumbarse ese engendro interpretativo de la figura jurídica de asociación ilícita que concibió Clarín el medio que llevó a la justicia denunció el abogado Moner Sanz conocido denunciante con Tomás en base a recortes del propio Clarín inspiró al fiscal Carlos Stornelli y fue tomado por el juez Urso para la detención de Emir Yoma primero y del expresidente Carlos Menem después con un presidente que un presidente de la nación se reúna con su gabinete de ministros adopten una resolución y que eso constituya una asociación ilícita se considera un disparate jurídica pero me gusta la parte ¿hay otra parte más? si no la muestro mañana porque lo que vale de esto es cuando Julio Ramos comentaba todo lo que se habían robado el tema de las armas lo inventó el monopolio para atacar al ministro Oscar Camilión que tuvo cuestiones personales con directivos de Clarín concretamente con la viuda en el gobierno Menem logró su renuncia con el tema y ese triunfo en las manos se envalentonó y decidió apuntar más alto Clarín directo contra el propio expresidente con Carlos Menem Clarín tuvo siempre una actitud clásica en ese medio de aprovechamiento le extrajo Canal 13 por escasos 5 millones de dólares creo que fueron menos blanqueó Radio Mitre que poseía clandestinamente logró que le designaran directores benévolos en representación del Estado en la empresa papel prensa falta completar allí esto lo denunciaba Julio Ramos que era un tradicional luchador papel prensa donde el medio es socio de los sucesivos gobiernos y consiguió ondas de frecuencia anchas sin licitación ahí se decía en 2001 todo lo que se estaba robando Clarín imagínese todo lo que robó ahora con Macri imagínese usted que feo que son humanamente echar a 65 trabajadores que les han sido enormemente útiles en medio de que ahora como está la cuestión digital ya para el papel no precisa nanta foto no tienen vergüenza no tienen corazón son ladrones son corruptos son aquello que a mí me ha llevado a preguntarme si no existiera el demonio de Clarín ¿cómo inventaríamos al demonio?